Los cuerpos derechos, subiendo de pato. Escuchad la pizarra. Estamos arriba casi. ¡Ole! ¡Puñales que le quitáis a mi madre! ¡Qué bueno soy! ¡Venga, ahora! ¿Quieres? ¿Quieres? Si tienes algún problema, que vayas ahí y hables ahí. Seguimos buscando la izquierda. Seguimos igual. Bien trabajado, bien sufrido. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.